¿Cree que va a tener pensión a futuro? No sé, está complicado. No creo. ¿Por qué? ¿Qué ha escuchado? Porque se sabe que la caja no está muy bien actualmente y yo tengo 26 años, de aquí a que él llega a pensionarme a los 65. Sinceramente, no. ¿Por qué cree? Está deteriorando mucho las condiciones para el trabajador y... El sistema de pensiones en general está sustentado en una base poblacional amplia, la cual cada vez tiene menos posibilidades de aportar. Consideran que llegarán a la vejez sin una pensión, pese a que casi 600 mil de ellos cotizan al régimen del IBM. Nosotros los jóvenes debemos de hacer es ahorrar, guardar un fondo para nosotros tener en el futuro algo, pero como pensión es sin, cuesta mucho. La gerencia de pensiones de la caja lo cataloga como un mito que buscan derribar. Porque hay mitos, ¿verdad? Uno de los mitos es yo no voy a tener pensión, ¿verdad? Pero efectivamente, ¿verdad? Como nosotros trabajamos todos los días en pensiones, posiblemente muchas de las personas que hoy se acercan, ¿verdad? Pensaron tal vez eso, que no iban a tener pensión. Cuando viene el momento, efectivamente uno observa que las personas que hicieron un esfuerzo por cotizar, un esfuerzo por llevar un control de sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral, pues efectivamente llegan a consolidar una pensión que es muy importante para todo este periodo, que va a ser, de acuerdo a lo que estamos viendo, un periodo bastante extenso por el aumento de la esperanza de vida. No obstante, el último estudio actuarial del IBM indica que las reservas alcanzarían hasta el 2050. Esto quiere decir que los ingresos por cotizaciones serían insuficientes para pagar las pensiones. Expertos afirman que se deben hacer fuertes reformas para asegurarle la pensión a quienes se jubilan después de esa fecha. Sin embargo, lo que la misma interpretación legal que ha existido en los últimos años en Costa Rica nos dice es que usted puede tener derecho a la pensión, pero no necesariamente a un monto de pensión. Puedo tener pensión, pero no necesariamente a un monto de pensión que hoy, digamos, la caja estaría otorgando. Pongámosle así, si la caja hoy está dando un 55% del ingreso promedio, en la de menos cuando muchos de nosotros nos pensionemos, no será un 55% sino un 45%. El principal desafío que enfrenta el régimen de pensiones es que cada vez hay menos nacimientos al mismo tiempo que la población se envejece. Para mantener la cantidad de población, cada mujer debería tener en promedio dos hijos, pero el indicador en Costa Rica es de un hijo por mujer, una de las tasas más bajas en Latinoamérica y en el mundo. Además, la esperanza de vida en el país es de las más altas. En 2050, los hijos vivirían en promedio 85 años según cálculos de la Cepal. Esto significa que el régimen del IBM debería cubrir a los jubilados durante un promedio de 20 años desde que se pensionan.